hola mis chemositos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo drama de la comunidad de la belleza y el día de hoy vamos a hablar de uno de mis consentidos del canal porque él y el señor jeffrey star son los que pagan mis billes prácticamente porque de ellos siempre estoy hablando pero esta vez pues le toca al señor jaime carlos oh my god james james y yo ya se los he dicho anteriormente el drama lo siga él o él sigue al drama porque toda la semana él está envuelto en un mariquetengue y créanme que ni siquiera le traigo todos los dramas de él hay uno que lo salto y les quedo debiendo porque ya es mucho con demasiado pero qué está pasando ahora el señor jaime carlos está por fin haciendo un tour por aquí creo los eeuu creo que próximamente creo que también hay una fecha fuera del país no no estoy muy clara y ayer dieron a conocer los precios para entrar a ver al señor jaime él en realidad va a ser como una especie de show va a cantar va a hablar de maquillaje no es una clase de maquillaje en sí es un show en un espectáculo para verlo al señor jaime charles pero cuál es el mariquetengue el mariquetengue son los precios de las entradas oh my god oh my god vamos a ver directito todita todita esta información pues ayer jay char muy contento en su insta historia estaba anunciando lo que vendría a ser en su vídeo donde iba a ver algo muy especial y en este vídeo él hizo un vídeo de haciendo creo que una receta de star books algo así un diy pero bueno en este vídeo dio a conocer que se venía el tour en cual tour él según él había venido preparándolo por dos años pensándolo por dos años y que por fin llegó a realizarse y dio a conocer que vayan a la página de internet para dar para que vean los precios vía instagram también él anunció lo que vendría a ser este tan esperado tour de parte de él y compartió dijo pues igual compartió la la página y que los tickets iban a vender desde este viernes 26 a las 10 de la mañana hora de el pacífico cuando las personas fueron a ver los precios no dudaron en dejarle sus comentarios bajo el post de instagram yo les voy a leer algunos una que es el comentario más grande de así que básicamente te daré a ti o para ir a este tour 200 dólares para que un look básico de maquillaje una selfie música estás que estarás cantando todo el tiempo pregunta ella porque para una selfie son gratis en algunos de tus mis en gris que haces a veces pues ustedes saben él hace mis en gris con morphe y así un maquillaje básico lo puedo aprender pues en youtube eso no es un uno a uno así que no aprenderé tanto y es verdad porque van a haber muchas personas y no va a ser como una clase más personalizada ni nada por el estilo dice y ahí habla sobre la funda de goodies que va a recibir dice no intento molestarte pero quiero saber en qué voy a invertir en mi dinero a menos que el que eso que tú vayas a dar la bolsa de cositas que vaya a dar sea valga la pena entonces no gracias y pues esta misma persona dice que ella no está escribiendo simplemente sólo por ella sino por otras personas también porque realmente el precio el dinero vendría a ser un problema para este mid and grid otro le dice ticket a 100 y el más alto 500 james esto es demasiado y otro dice dice no no soy un millonario y otro dice lo único que quiero hacer es abrazar a james pero no por 250 dólares yéndome a la página de sister tour puntocom porque así se llama la página de internet donde van a estar donde venden los tickets les va a aparecer en pantalla lo que vendría a ser las capturas de pantalla de los precios el sister vip 500 dólares más taxes y manejo ah bueno dice que incluye pues el chance de estar compartir con james con otros sister vip una foto uno a uno con james o sea una selfie con él también van a recibir un autógrafo laminado va a estar garantizado que va a estar en los primeros asientos y también va a tener acceso primerito para comprar su mercancía la merch de james el ticket de 250 dólares también van a ver como quien dice uno a uno van a ver a james también van a tener una premium este van a tener una premium un bag también van a tener un autografiado laminado del tour van a tener asientos adelante pero detrás de los sister vip y al igual que el anterior van a tener un acceso directo temprano a la merch de james char ahora la entrada de 99 dólares con 50 más taxes y manejo dice que incluye que incluyen asientos preferenciales pero a través de los vip plus van a tener también un autógrafo laminado y también van a tener acceso a la mercancía entonces básicamente eso es lo que van a tener y yéndonos también a lo que vendría a ser el sister el tour dice que pues los tickets van a estar a 20 en abril 26 va a ser para todas las edad y en la pregunta que dice si se necesita el padre pues sí si hay un niño pequeñito qué sé yo 2 3 añitos e incluso niños que vayan en los brazos ese niño que va en los brazos debe pagar el ticket y también el papá ahora imagínense cuánto dinero o en fin es bastante y hay otra cláusula del tour que no te permite entrar cámaras no te permite entrar cámaras al recinto donde va a estar presentándose james lo que yo considero un poco realmente absurdo porque cómo es que no voy a entrar cámaras y yo quiero irlo a conocer yo no quiero guardar una memoria fotográfica en mi mente sino que quiero grabar tener fotos y así pero bueno el merketengue le siguió pero ahora vámonos a twitter ok vía twitter él dejó el siguiente mensaje donde está saludando a su audiencia y dice que está recibiendo algunos mensajes sobre acerca a las entradas para el tour dice que aún están a la venta y el único lugar donde la van a poder encontrar va a ser en la página de internet que yo se las mencioné hace algún momento dice pongan sus alarmas pero no la compres en ningún lugar todavía dice no quiero que nadie salga estafado y bajo este post y algunos post de él empezaron a hacerles preguntas como por ejemplo podrías explicar el porqué de los 500 dólares ya que esto luce muy excesivo a lo que james contesta es porque viene con una bolsa de cositas con un valor súper alto en dólares como quien dice vas a conocer y saludarme asientos en la primera fila posibilidad de ser llevado al escenario acceso temprano a lo que es la mercancía y un preguntas y respuestas a previo hubo alguien que le preguntó si más o menos sabía cuánto costaba el costo de lo que iba a venir en la bolsita él dijo exactamente que el valor aún no lo sabía porque estaba terminando de hablar con los proveedores con los sponsors proveedores pero que iba a ser un precio bien elevado hay un comentario que me llamó bastante la atención que le dice bueno para mí james tengo 17 años tengo un trabajo de 9 a 5 4 veces a la semana y no tengo ni siquiera suficiente dinero para pagar mis facturas y en lo que es la gasolina financieramente como para ir a pagar 500 dólares por un mid en gris simplemente no es justo incluso los más baratos no se puede sacar foto y es cierto por ejemplo hay creo uno de 60 dólares el cual no vas a tener derecho a tomarte una foto con james hay otro dice no solamente son los 500 dólares sino que súmale los taxes y lo que vendría a ser el costo de manejo el tiempo que tú haces de viajar la mercancía que tal vez quieras comprar para un ligero chance de conocerlo a él realmente es mucho y como dice alisa después como que los youtubers tratan de tomar este dinero de todo esto y es como ponen precio y razonable y pues james empezó a contestar sobre las quejas de los precios y dice en primer lugar hay uno de 60 dólares que sólo ir al show 500 dólares el boleto más alto que literalmente nadie te obliga a comprarlo dice haz tu propia investigación antes de venir a atacarme a twitter dice actualmente estoy hablando con mi equipo sobre los precios de las entradas entiendo la frustración y quiero que todos puedan asistir pero por favor entiendan que es muy caro ir por todo el país con un equipo completo de personas de la gira y presentar un espectáculo en grandes lugares durante el verano los lugares albergan a varios miles de personas debido a que la gira ha tenido una gran demanda confían en mí me gustaría poder verlo a todo pero es físicamente imposible conocer a miles de personas diariamente por lo que tienen que haber diferentes paquetes de boletos o precios de boletos te prometo que estoy tratando de bajar el precio lo más posible personalmente estoy haciendo esta gira por diversión y para agradecerles todo pero recuerden que hay un gran equipo y una compañía que trabajan ardualmente en esta gira que deben ser pagados y tener que obtener ganancias como un negocio y dice que los mantendrá informados las personas igual se siguieron quejando como dijo 500 dólares simplemente para conocerte es absurdo hay uno dice que 500 dólares se le hace bastante duro y que entiende que tal vez él no pueda conocer a todas las personas pero que también no son ricos para ir a pagar 500 dólares por eso hubo alguien que le dijo no te estoy atacando solo estoy tratando de decir que yo tengo 19 años con un trabajo pequeño y ni siquiera hago como 500 dólares al mes y si no me puedo imaginar aquel niño de 13 a 14 que le pida a su padre por el ticket y ella le diga que no por el valor del ticket es como dice es romper el corazón y hay muchos comentarios crean muchos comentarios al respecto hay uno de alisa que dice que imagínense cuando todo la mayoría de los seguidores de james son teenager y tener que pagar 500 dólares para darle un abrazo a su youtuber favorita y sin contar el gasto de la merch hubo dos tweets que james dejó al principio de todo este merequetengue que después fueron borrados en uno decía que entendía que muchas de las personas que iban al el show tenía la posibilidad de conocerlo pero desafortunadamente los lugares donde le iba a dar el show son bastante costosos y dice que también va a haber como sorteos de los tickets las siguientes semanas para que haya diferente no sé iba a sortear los tickets y así iba a ser algo como más interactivo su show y etcétera estos tweets fueron borrados y cuando alguien le dijo que porque había borrado estos tweets dijo simplemente porque estoy lidiando con mucho como para estar leyendo estaba lidiando por mucho perdón como para estar lidiando con los comentarios negativos y pues aquí les dejo un clic con los precios ya en general con este taxi y manejo que son 551 277 112 y 60 dólares con 50 en realidad los precios están bastante bastante elevados y pues sí señores esto amerita un cambio de arete inmediatamente porque qué dios oh my okay ya con los aretes necesarios vamos a derramar el té sobre esto qué precios tan exorbitante yéndome al correo a las cuentas que hizo ti es feel es bastante es bastante dinero 551 dólares por el ticket vip el otro 277 con 50 el otro 112 con 50 y creo que hay uno de 60 dólares no sé porque no lo vi bien en la página para ir a ver a jay char ayer yo hice esta publicación en mi grupo de facebook no has ido al grupo de facebook ahí también vamos a empezar a derrachar un poquito de chilecito y de luego el tema principal pues el maquillaje así luce mi grupo de facebook para que te vayas a unir una persona compartió los precios de ciertas masterclass y dijo no veo tan costoso lo que es lo de james ok lo que james este tour de james no es una masterclass donde yo voy a aprender una técnica de maquillaje no es un show donde él va a cantar va a interactuar no sé es un tipo de show donde también tal vez vaya a contar su experiencia de vida y así pero 500 dólares es demasiado para mí para mí ahora sí algo que hay que estar bien claro que nadie obliga a nadie a pagar y a ir si no te gusta pues ni critiques no vaya pero siento como que es como muy money hungry o muy hambriento al dinero como se dice la traducción en español porque no está pensando en que la mayoría de sus seguidores son chicos jóvenes son chicos que no van a tener para pagar eso y que sus padres tal vez diga sí pero 500 dólares por mucho que vivamos aquí en los eeuu 500 dólares es la mitad de lo que yo pago por el mortgage de mi casa yo a lo personal yo no pago esa cantidad por nadie creo que ni siquiera por donde quiere estar creo que por ver a jeffrey estar en un meet and greet pagaría creo que hasta 200 250 dólares nada más pero ya pasado de ese precio lo dudo mucho mejor cruzo los dedos y algún día encontrármelo en algún lugar y por último pues siempre lo veo bajo el internet bajo su pues canal y así inclusive por sus stories que me encantan me motivan todas las mañanas pero 500 dólares es mucho es demasiado vamos a ver vamos a ver si valen la pena este esos 500 dólares cuando vean las fundas de las cosas que van a recibir las personas así la funda tiene un valor por ejemplo un ejemplo si la funda llegara a tener un valor de 200 dólares en productos digo ok valió la pena pero si no si tiene unos 80 100 dólares para mí no valdría la pena ya el resto como les digo ya depende de cada persona si tienes para pagar e ir pues hazlo y si no mejor ni te quejes y ya pero el problema es que la gente se queja es porque son fans de jane y espera que jane sea como más consciente con sus fans si al final del día jane está con donde está es por el amor de sus fans que lo han llevado hasta arriba y yo sé que él hace un buen trabajo él edita el grabo etcétera pero si sus fans no lo siguieran él no estaría donde está entonces como que no piensa en su fan y lanza estos precios realmente loco es mucho en realidad yo no sé yo creo que por nadie ni siquiera por el mejor de los artistas pagaría tanto dinero no sé y pues en sí vamos a ver qué opinan ustedes al respecto será que jane está como un overprice como que ya demasiado caro está cobrando él a su mid and grid por decir así o está bien el precio vamos a ver qué ustedes opinan al final del día como ya se los he dicho varias veces el que tiene puede paga va y ama tanto a jane y el que no pues mejor ni se quejen y simplemente no vayan yo pienso y este es mi modo muy personal que es demasiado dinero para sus fans en realidad sé que la movilización del equipo etcétera etcétera cuesta pero siento que él está más pensando en ganar 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 a darle gusto y consentir a sus fans es lo que siento yo puedo estar equivocada pero ese es mi pensamiento personal y quiero ver qué es lo que ustedes opinan al respecto como siempre vamos a conversar a echar el chismesito aquí abajito en los comentarios por lo pronto eso fue todo por el vídeo de hoy si te gustó este vídeo no te olvides regalarme un dedito arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis chismositos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no te vayas a olvidarme irme a seguir a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marija comán y también pues aquí está mi grupo de facebook para que vamos a echar el chismesito y sobre todo a hablar de maquillaje pero por lo pronto yo me despido de ti no te olvides irte suscribiendo dándole clic a la bolita de aquí abajito y aquí al ladito tejo link a mi último vídeo de drama y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que youtube te anuncie cada vez que tenemos vídeo nuevo y de esto no te puedes olvidar por favor no 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 te puedes olvidar que no hay mejor forma de escuchar el drama si no es en nuestro idioma y bye mis chismositos